Música ¿Pensabas que ya habíamos tenido suficientes novedades en septiembre? En absoluto, porque hoy Microsoft ha decidido despertarse y pulsar el botón Next para su gama de Surface Tenemos el 5 de octubre a la vuelta de la esquina, que será cuando podamos actualizar a Windows 11 Y lo que ha querido hacer Microsoft ha sido eso, actualizar muchos de sus portátiles, algunos ordenadores dos en uno Un nuevo portátil que han lanzado y que luce espectacular Y también la segunda generación del teléfono plegable Surface Duo que tienen Y lo mejor de todo es que he podido probarlos Música Toda esta renovación de productos viene muy influida por dos cosas La primera es por el lanzamiento inminente que tienen de Windows 11 Que como te decía antes, está a la vuelta de la esquina Y por lo tanto han querido actualizar muchos de estos productos Windows 10 era un sistema operativo que desde su nacimiento El objetivo que tenían era que muchos ordenadores pudiesen acoplarlo Ordenadores incluso diferentes Y lo que hizo un poco Microsoft con eso fue lanzar sus propias versiones de ordenadores diferentes Y así por ejemplo salió el Surface Book Ese concepto de ir empujando un poco más los límites del sistema operativo Creando ordenadores diferentes Era lo que ya teníamos con Windows 10 Y lo que han hecho con Windows 11 es continuar con eso Así que el primer ordenador del que quiero hablarte es eso Es el siguiente paso de ese concepto de un ordenador Que sirve también como una tablet y que al mismo tiempo es muy potente El Surface Laptop Studio El Surface Laptop Studio directamente si nos fijamos en sus apellidos Ya nos da todas las pistas de qué es lo que nos vamos a encontrar Por un lado tenemos el apellido Studio Vale, el ordenador Microsoft Studio que pude probarlo el año pasado Era una máquina brutal Tenía una pantalla gigante y una potencia gráfica Orientada sobre todo a realizar trabajos desde dibujo, arquitectura Vamos, cosas donde necesitas mucha potencia Y lo que han querido hacer con este es trasladar ese concepto de estudio Tener una pantalla grande pero unido a una peana donde tienes toda la potencia gráfica Y hacerlo portátil, por eso de laptop Cuando tienes el Surface Laptop Studio cerrado parece un ordenador portátil normal Y de hecho puedes abrirlo y utilizarlo de ese modo Tienes un teclado completo que además me gusta mucho La sensación táctil que tienen los ordenadores Surface con el tema de los teclados Y un nuevo trackpad que lo han hecho áptico La pantalla es de 14,4 pulgadas Además lleva un procesador Intel de onceava generación Y una tarjeta gráfica de Nvidia RTX Es decir, han querido meter mucha potencia a este ordenador para poder hacer tareas de código Pero el punto interesante es que la pantalla tiene un eje Una bisagra Y esa bisagra es lo que va a hacer que puedas utilizar este laptop estudio De una forma diferente a la que estamos acostumbrados a utilizar un portátil Puedes girar la pantalla y ponerlo en dos grados Un grado en el que directamente tapas el teclado y dejas el trackpad al aire Y es estupendo, por ejemplo, si quieres consumir contenido Estás en un avión, puedes elegir la serie que quieres ver con el trackpad Y verlo en tu pantalla grande O directamente puedes utilizar el dedo porque la pantalla es táctil Puedes poner la pantalla completamente sobre el ordenador Y seguir utilizando toda la potencia gráfica Y toda la CPU que tiene este Surface Laptop Studio Además que la pantalla se ve realmente bien Primero, tiene una calibración de colores muy buena Es Dolby Vision Y me ha gustado mucho el detalle de la curvatura de los bordes de la pantalla Donde también los píxeles están curvados Y una de las formas de interactuar con este ordenador Aparte de con nuestro dedo Es con una nueva versión del Surface Pen que han lanzado Esta segunda versión me ha parecido una pasada Realmente lo que han hecho ha sido actualizar un poco el Surface Pen Slim Que ya teníamos Pero le han puesto un motor áptico Y esto es muy difícil de explicártelo con palabras Creo que esto es una de las cosas que de verdad tienes que probar Porque sientes como si tuvieses una fricción Es decir, el propio lápiz se comunica con el ordenador Y te ofrece una fricción dependiendo del tipo de trazo que estés haciendo En aplicaciones como por ejemplo Adobe Fresco Que es una de las aplicaciones que tenían de demo Sentías la punta del lápiz como si de verdad estuvieses escribiendo Sobre un folio Tuvieses la resistencia de un material físico Y no tanto la no resistencia de un cristal Eso me parece super interesante Para la gente que quiera dibujar Y bien, este nuevo Surface Pen 2 Slim Se comparte tanto con el laptop Como con otros productos que también han actualizado Surface lleva años fabricando ordenadores con bisagras Y uno de los más famosos que tiene son la gama Surface Pro Bien, los años anteriores habíamos visto el Surface Pro 7 Que no tuvo ningún cambio en el diseño respecto a los años anteriores Y una renovación menor en el procesador Que fue la que tuvimos el año pasado Pero este año han decidido hacer una cosa completamente diferente Con el Surface Pro 8 Han cogido muchísimos elementos que teníamos en el Surface Pro X Que presentaban en el 2019 Esos marcos que se reducen de tamaño Para dejar paso a una pantalla de 13 pulgadas Que además este año también es Dolby Vision Está muy bien calibrada en cuanto a colores Y tiene una tasa de refresco de 120 Hz Y también han tomado prestado del diseño del Surface Pro X El teclado y también el lápiz finito Lo que lleva dentro de este ordenador Es un procesador de Intel de onceava generación Y según me han contado ellos Tiene hasta 16 horas de batería Es decir, vas a poder hacer tu presentación en PowerPoint De última hora en el vuelo Madrid-Tokio Que vas a tener batería suficiente Y hablando de conectividad Este tiene dos puertos Thunderbolt USB-C Y conectividad LTE Pero al mismo tiempo que han actualizado el Surface Pro 8 También han actualizado el Surface Pro X Que ahora hay menos diferencias entre estos dos De lo que teníamos anteriormente Los diseños son prácticamente casi idénticos El Surface Pro X nuevo Tiene el procesador que ha creado Microsoft Y es un procesador ARM Vale, pero es que las cosas nos han quedado ahí para los Surface Porque ahora han hecho una actualización algo quizás menor Del Surface Go El Surface Go es un ordenador más pequeño De 10,5 pulgadas Orientado principalmente a estudiantes Y lo que han querido hacer es Una pequeña renovación del procesador Creo que el haber hecho una puesta a punto de esos ordenadores Justo cuando está empezando el año escolar No es ninguna coincidencia Y es que suele ser un ordenador muy bien acogido por los estudiantes Vale, pero el segundo plato fuerte que me guardaba para este vídeo Ha sido el Surface Duo 2 El Surface Duo 2 es un teléfono que está entre teléfono y tableta Porque realmente como teléfono con una sola pantalla cerrado No puedes utilizarlo Tienes que utilizarlo abriéndolo Como te comentaba antes Microsoft lleva haciendo bisagras desde hace bastante tiempo Y en este caso, en el Surface Duo 2 Lo que han decidido hacer es Abrazar el concepto de la bisagra Tanto en el modelo de color blanco Como en el modelo de color negro La bisagra es un elemento Que llama la atención Porque lo que hace es unir las dos pantallas Las pantallas del teléfono están separadas No es como por ejemplo con el Samsung Galaxy Fold Que es una sola pantalla pregable Aquí lo que han decidido hacer es algo diferente Han decidido unirlas por estas bisagras Y lo que te permite además es poder girar el teléfono completamente 360 grados Lo veo muy orientado a la productividad En un lado poder tener por ejemplo tu documento de Word Y en otro lado poder tener un documento para tomar notas a mano Porque tiene compatibilidad con este nuevo Pencil 2 De hecho puedes dejar pegado magnéticamente el Surface Pencil 2 En una de las caras del teléfono Otro elemento que me parece muy interesante del diseño Es que tiene una pequeña curvatura justo en la parte de la abertura De forma convexa Entonces si que tienes una pequeña sensación de unión Pero es una sensación Porque realmente las pantallas están completamente separadas Luego probándolo no he sentido elaje entre ellas Puedes pasar de una a otra de forma muy 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 directa Y realmente en cuanto a funcionamiento Si que parece un solo dispositivo con una sola pantalla No con dos pantallas separadas El crear un dispositivo con dos pantallas Pero que funciona de forma fluida Es un logro a nivel técnico Y además lo que lleva dentro es una versión de Android 11 Y un procesador Qualcomm 888 En fin, hasta aquí todas las novedades que ha presentado Microsoft La verdad es que estoy muy ilusionado Sobre todo por dos productos en concreto Por el Surface Laptop Studio Que luce espectacular Es un ordenador que de verdad llama la atención Y sobre todo que te da la sensación de estar Ante algo completamente diferente Igual que sucede con el Duo 2 Y ya sabes que a mí me encantan las cosas diferentes En fin, hasta aquí el vídeo Déjame en comentarios cuál ha sido el producto que ha presentado Microsoft Que más te ha gustado El que más te ha llamado la atención Y nos vemos en siguientes Chao